Para empezar la semana con buena música, Noche de Lobos, en RPA. Bien manada, en esta madrugada de domingo los yobos nos hemos tirado a la carretera para viajar al extremo oriente, al concejo del sol naciente, Riva de Deva, para charlar con Hating Bains, la savia nueva del Hardcore Astur que a finales del pasado año publicaba en su álbum de debut Far From Reality. Estamos en su local de ensayo de La Franca, buenas noches mozos, si os vais presentando para que os conozcan las voces. Hola, buenas noches, yo soy Héctor, cantante. Yo soy Adrián, guitarra. Y yo, buenas noches, Sergio, otro guitarra. Para ver el nacimiento de Hating Bains nos tenemos que ir al invierno de 2013. Os hemos leído que el germen lo pusieron Sergio y David. ¿Cómo surgió la idea? Pues la idea, nada, el tiempo que llevaba sin tocar y las ganas que tenía de volver a tocar. Y David había sido compañero en varios grupos ya antes, habíamos sido, aunque no de batería, era guitarra. Yo tenía ganas, él también, le propuse y sin más, al día siguiente le estábamos enseñando. ¿Y de qué proyectos veníais cada uno? ¿Aún mantenéis alguno de ellas? No, veníamos de compartir en Suicidas, que era un grupo de rock de aquí también en La Franca, o Mala Suerte también, otro que hubo primero. Y él venía de estar en Misión 21, que era un grupo también que tenía en Unquera, así de metal, tal. Y también tocaba al bajo en las orejas del grupo, un grupo de rock también de Unquera. Batería, guitarra y el siguiente en entrar fue Eduardo al bajo. ¿Cómo fue la selección? Eduardo era otro de los componentes con los que estaba David en Misión 21 y también es amigo nuestro, es colega de siempre y pues lo mismo. Se lo propusimos y a los dos días igual, ensayando con nosotros. Y hasta hoy. Para un grupo de hardcore es muy importante el vocalista, en vuestro caso fue el cuarto miembro en entrar, Héctor. ¿Cómo te seleccionaron? ¿Cómo te sedujeron? No sé, a partir de amigos de la zona y conociéndonos por los conciertos de la zona y todo, me llamaron, quedamos. Yo estaba encantado de hacer algo así, que no había hecho hasta ese momento. Y nada, manos a la obra. Varios de los temas de Heating Bains ya estaban en la cabeza de Sergio antes de nacer la banda, pero desde su formación, ¿cómo se compone un tema de Heating Bains? Pues lo que dices. Primero crea el riff, la melodía, a partir de ahí se saca una batería. Yo me invento sobre lo que escucho, sobre la marcha de la letra y después ya poniéndose más en serio, creas la letra y perfeccionas la canción entera. Creando los cortes y todo, pero de manos es totalmente a lo loco. ¿Y cuándo decidisteis que hacía falta una segunda guitarra? Yo creo que desde el primer momento ya estaba decidido que hacía falta una segunda guitarra. Para el estilo que hacemos no es que sea primordial, pero sí que apoya muchísimo lo que es las canciones. Y tras mucho ensayo, muchas horas de local, el resultado vía a la luz el 13 de abril del 2014, en vuestro primer bolo, junto a los australianos Whitehorse, en los antiguos almacenes de la mina de Eudías. ¿Aquella noche sudasteis más antes o durante el concierto? Sin más, el ambiente era bastante familiar. El sitio es un sitio muy guapo para tocar y esa gente venía desde Australia, estaban haciendo giras, después iban para Estados Unidos. Pero el ambiente era familiar, era nuestro primer concierto, pero bien, bien, bastante bien, la verdad. El sitio es muy recomendable para tocar. Muy guay, muy guay con esa gente. Además, gente un poquitín extraña dentro de la música que escuchamos, pero acojonante. Estuvo muy, muy guapo, la verdad. Y ya habíais rodado bastante en local antes de debutar en directo, ¿no? Sí, sí, sí. Uf, ya te digo que ahí sí que teníamos horas de ensayos. Muchas, muchas, muchas. Hubo semanas de ensayar 5-6 días a la semana y 3-4 horas diarias. Ahí estábamos ensayando a muerte. Antes de empezar, pues, no es que haya salido igual el bolo era el primero, pues lógicamente no salió bien, pero no, vamos, nada del otro mundo. Pero sí que horas de ensayo había a muerte. Desde entonces no tuvisteis freno y comenzasteis a recorrer Asturias y muy pronto las comunidades vecinas. La primera fecha fuera de Asturias fue en Santander, que os quedaba cerquita, ¿no? Sí, aquí, desde la zona en la que estamos, aparte de tirar para Asturias, nos viene más o menos igual ir hacia Santander, que también hay bastantes bolos, o Torre la Vega, que Oviedo, o Gijón. Es lo que nos sale más o menos por esta zona. Bien, aquellos primeros bolos, ¿qué temas recordáis que fue el primero que caló de entrar a la gente? El que visteis, hostia, este sí que funciona. No sé, tal vez de aquel primer día me acuerdo por el vídeo que hay grabado de Heart into Short, que tal vez igual es la canción que tiene más profundidad, pero sin más, eran todas las canciones. Sí, caló, caló porque precisamente había un vídeo que se grabó ese día en la mina, o sea, un vídeo, no fue entero, pero vamos, de ese tema y quizás fue que primero empezó a escuchar la gente y a ir viendo por dónde iban los tiros. ¡Gracias! 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 Y bueno, evidentemente debo entrar a casa y que íbamos, recorriamos una distancia algo larga ya! ¡Sí, una buena tuta de viernes! ¡Lo boostamos bien! ¡Lo pandemic! ¡Bien pasado y, bueno! Yo particularmente el concierto de sábado me moló porque era un festivals, había buenos grupos y un sonido bastante acojonante, la verdad, y salimos muy bien parados… Y bueno, supongo que el Otero Brutal Fest fue una de vuestras mejores noches por público y compañía en el escenario Sí, la verdad que sí, desde el primer bolo para el que contaron con nosotros y nos apoyaron que es muy importante para nosotros que gente así que organiza cosas nos cuente con nosotros que fue con Alea Yactaés en la sala Whirlpool en Oviedo fue muy especial por todos los conocidos que hay, el ambiente que crean en sí el grupo de la gente de Otero y después ya llamarnos para el festival con grupazos como Crisix, Trajeri y demás fue la verdad que uno de nuestros mejores, por no decir el mejor bolo hasta ahora Y si 2014 fue el año de los conciertos, 2015 fue el de la preparación de vuestro primer trabajo, Far From Reality ¿Estaban todos los temas ya en vuestro set list de directo o creasteis alguno nuevo? Estaban más de los que están en el disco, tuvimos que seleccionar, decidimos hacer 10 temas y hubo temas y se quedaron fuera Estábamos tocando 14 temas o por ahí, ¿no? Sí 14, 15, al final decidimos hacer un disco con 10 temas que creíamos que eran suficientes y tampoco meter más de la cuenta cuando... ¿Cómo están las cosas? Vamos Y así ya queda algo preparado para el siguiente, ¿no? ¡Buf! No, esas seguirán tocándose, pero bueno, hay que ir evolucionando todo lo que podamos evolucionar y hacer temas nuevos y lo mejor que podamos Grabasteis aquí mismo, en vuestro local de ensayo, con Ramón Caballero y sonido directo No es nada fácil grabar de ese modo, ¿cómo lo llevasteis? Fue muy complicado La verdad que era la primera vez, para algunos de nosotros que ya habían grabado discos pero para la mayoría nunca habíamos grabado nada y el local tampoco es que tenga las condiciones excepcionales de sonido pero se llevó bien, era como una primera vez grabando en el mismo local El sonido tal vez hoy en día no sería todo lo bueno que hubiéramos querido pero bien, bien, bien Pues sí, grabamos con Ramón también, que es colega nuestro de aquí vecino, de siempre desde Sonido Directo, una empresa que se dedica a este tema y le dijimos pues para grabar y dijo que sí, que sin problema venía, se podía grabar en el local y bueno, como los medios económicos que teníamos no eran para estudio pues tuvimos que hacerlo aquí, no es el 100% de lo que nos hubiera gustado, lógicamente como bien dice Héctor, pero bueno, era lo que pudimos no podíamos gastarnos un duro más y bueno, quedó bastante bien para grabarlo aquí Diego se encargó también, tuvo buen curro que logró sacar ahí el sonido un poco más que nos gustase pero bueno, bien, gracias a Ramón y a Diego, pues ahí está el disco Y lo primero que conocimos de Far From Reality fue la portada a cargo de Samuel, San Grafis ¿Por qué lo escogisteis a él? ¿Y quién se encarga de la parte gráfica del grupo? Logos y demás? Bueno, le escogí a él yo principalmente, aparte de luego a decidir todos pero bueno, es amigo mío, de aquí de siempre, de la zona siempre desde el primer día nos apoyó, nos ayudó de mil maneras una manera de agradecérselo realmente es que creara en la portada a todos los trabajos que nos hizo por su cuenta, vamos Y bueno, tras el proceso de grabación llegaba el de Mezcla y Máster para el que os echó una mano al final, Diego Texuo que por cierto, nos ha dejado un par de preguntinas para vosotros La primera es que si después de 5.000 mensajes entre vosotros más o menos durante el proceso de Mezcla ¿os desesperasteis o aprendisteis? A ver, mensajes la verdad que yo era que andaba hablando con él y pues yo con él, luego yo con todo el grupo, pues para no liarnos mucho y a ver, no, desesperar no, pero bueno, es lo que hay siendo a través de medios de internet, pues todo a través de Messenger y tal hablando, pues iba haciendo, me iban mandando, escuchábamos pues nos gusta así, nos gusta eso, en fin Bien, tranquilidad, tampoco fue ni muy apretado ni con tiempo y cuando él podía y sin prisa Y la segunda es si no creéis que necesitáis más breakdowns A ver, pues puede es que también en nuestro estilo yo no le defino o sea, sinceramente que opine el que nos escucha que opine tal, yo hacemos los temas que nos van saliendo la música que nos va gustando los riffs que nos gustan algunas tienen más breakdowns, otras no tienen otras tienen menos bueno, no sé ¿cómo va saliendo? no tenemos ni un estilo, ni una data nosotros vamos haciendo la música que nos gusta a los cinco sin más, o sea, no nos volvemos locos en que tenga esto, tenga lo otro oye, ¿esto qué os parece? pum, a ver, vamos a probar ¿nos gusta? sí, no pues venga, pa'lante no tenemos tampoco un estilo determinado ni una historia determinada al 100% y por todo lo que podemos ver y leer de vosotros cuidáis mucho los detalles así que seguro que el primer single de Far From Reality no fue escogido por casualidad ¿por qué World Goes Fall Down? pues te lo voy a responder yo bueno, era uno de los primeros que se acabaron precisamente por eso fue porque fue uno de los primeros temas que nos acabó Diego y entonces mientras iba siguiendo con los demás pues decidimos que bueno como era el que estaba y que ya estaba pues que seguíamos haciendo mezcla y ese podía valer de presentación sinceramente y a finales de 2015 se sucedían las noticias una muy importante es que Adrián Amiebas se hacía cargo de la segunda guitarra de la banda ¿por qué él? pues realmente estábamos sin guitarra y ya nos estábamos planteando empezar a tocar pues como trío musical más Héctor a la voz dada la zona en la que estamos que es tan complicado todo aquí no hay ni guitarras ni hay baterías ni hay leches aquí está muy complicado entonces decidimos y teníamos ya estábamos empezando a ensayar como trío y empezando a cambiar los temas y surgió la la propuesta de poder avisar a Adrián y se le avisó creo que le avisó David y dijo que venía a probar y a ver lo que había y hasta aquí aquí la tenéis como muy bien dice Sergio hace tiempo también me lo había comentado David que anteriormente había estado también en Misión 21 con él y eso vine aquí a probar me moló el estilo y aquí estoy y tienes algo de síndrome del nuevo te recibieron ya como es debido no no bien bien y por fin el 15 de diciembre ya se podía comprar Far From Reality en una edición de 500 copias muy cuidada como es marca de la casa 10 temas compuestos por la banda de entre todos ellos ¿cuál queréis que suene ahora y por qué precisamente ese? Mind Control es una de las que más me llegan es muy enérgica y no sé por nada en concreto simplemente es de las que más me gustan del disco ¡Suscríbete al canal! 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 un increíble el sonido que saca gracias al técnico está la verdad que muy mejorado la calleja gracias a pachi también y a caronte por contar con nosotros ya desde hace tiempo que nos haber informado de eso bloody brother hot que habíamos tocado con ellos también en valencia y en ese tour en santander también y el ambiente muy bueno trajeron gente de bilbao de santander la verdad que estuvo muy guay yo quedamos encantados en cuanto a todo como dice héctor todo gente se llenó bastante de la calleja sonido perfecto de demoledor las bandas sonaron a muerte gracias a pablo viña que está ahí que es un puto crack pachi como siempre buen trato gente de maravilla y todo perfecto nuestros amigos de caronte que somos colegas desde hace tiempo ya alguna vez les llamamos otra vez nos llamaron ellos esta vez también y con ellos pues al fin del mundo y bloody y solámbula igualmente con bloody pues coincidimos varias veces ya tocamos más juntos y solámbula era la primera vez pero bueno encantados con todos en las críticas a vuestro disco leemos que os definen como thrash metal hardcore no es fácil encasillarnos en ninguno de esos estilos porque bebéis de varios vosotros os definiríais de alguna manera o no hay etiquetas yo particularmente como bien te dije antes yo no me pongo ninguna etiqueta y lo tengo muy claro yo no soy quien yo sinceramente hago la música que me sale si nos gusta los cinco continuamos con la que con lo que se está haciendo y si no nos gusta pues se le da la vuelta o se va a la basura pero yo ni me no que lo diga a la persona que nos compre el cd que lo escuche y que opinen y ellos decidirán yo particularmente no esto no sé la creación de los temas no está predefinida o sea nosotros creamos eso una melodía un riff y sobre eso sale la música unos tiran más para el hardcore 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 otros más tiran más para el dead salen incluso ritmos detrás hacemos un breakdown es todo mezclado sobre la marcha a veces queda mejor a veces queda peor se perfecciona pero no hay un estilo definido tampoco somos banda nobel como quien dice como lo que es no tenemos ninguna ningún planteamiento tal pero yo te digo los temas que salgan o los que estén saliendo los que salgan es lo que lo que nos guste ya no nos vamos a ceñir a hacer esto ni hacerlo duro que nos guste que veamos que pueden pegar en directo con cojones y ya está ahí y eso pues intentaremos ya le diré a diego pues eso decirle que ya vamos a completar aún más para que quede contento heitin bains odio en las venas es una pista sobre los temas de vuestras letras sí yo creo que sí que están bastante escritos desde el odio dirigido hacia el sistema hacia la sociedad y todo la mierda que hay en general en este país o en este mundo comenzábais 2016 con la magnífica noticia de vuestra selección para las semifinales de la woken metal battle un año en el que el nivel está altísimo como veis una semifinal entre legacy of brutality soldiers song of silence strike back el nivel es altísimo ya sólo el hecho de estar ahí para nosotros es una buena baza la que nos apuntamos sólo con el hecho de que nos llamen para estar en la semifinal con esos grupazos ya sólo por el bolo nos merece la pena después ya que a la gente le guste o no hay grupos muy superiores a nosotros que lo hagan mejor o no ese día ahí estaremos lo haremos lo mejor que podamos pero tampoco optamos a ser los primeros bueno no bueno a ver es yo particularmente creo que como dice héctor había y hay mucha calidad se quedaron bandazas porque si escuchas a bandas ya se pusieron hay bandazas éramos cerca de 200 bandas no 200 pero había 180 180 y pico bandas más que nunca yo escuché a todas imposible pero hay unas bandas con mucho nivel con mucha categoría luego que cuajen que el directo les mole más menos yo creo que llevamos todo el mundo tiene oportunidad pero sinceramente con nosotros ya sólo con los que están el día 26 con nosotros en oviedo pues hay unas bandas de tela y maide en asturias eso está claro nos apuntamos de casualidad cierto es que me hice yo la hice la pues lo que había que hacerse para inscribirse la excepción la hice me acuerdo el último día se me había ido la pinza y la hice el último día cerraba el plazo a las 12 y la hice a las 12 menos tres minutos de la noche o sea tuve una puta suerte la hecha y no contábamos ya vamos ni ni pasada sin final ni de coña pues con el nivel que había pero nos dieron la alegría larry aquel día en diario en metalhead y pues nada ahora estamos acabamos de ensayar y preparándola y como se lleva tanto aplauso y tanta palmadita después de sacar el disco todas las críticas son positivas os clasificáis para la semifinal de walking supongo que se agradece todo el trabajo que se ha llevado un año grabar ese primer disco bueno se agradece claro que se agradece pero a ver todo no puede ser bueno algo tiene que haber malo y algo tiene que haber que no esté bien eso está claro o sea ya te digo nosotros por nuestra parte pusimos todo lo que pusimos y más todo lo que pudimos perdón y más en hacer un disco lo mejor que podíamos dentro de nuestros niveles económicos y de todo y bueno pues los aplausos y las críticas pues de momento van bien y nosotros encantados por supuesto a todo el mundo no le vas a gustar ni ni todo el mundo te va a lagar eso está claro o sea aquí hay que estar para las duras y las maduras las duras pues vienen y las maduras también pues hay que estar a unas y a otras y nos podéis adelantar alguna fecha más de vuestra gira de 2016 además de la semifinal del walking o todavía estáis ahí estamos en ello estamos empezando a cerrar pero realmente ahora no podemos decir nada quitando la del 26 de este mes de momento no podemos decir nada más sí que estamos en ello pero hasta dentro de unos días o un par de semanas o tres pues no empezaremos a saber los lugares exactos y los fechas y vosotros sois del oriente cómo está la escena de rock y metal por estos lares aquí mejor ni hablar aquí está muy mal aquí en el oriente es que no se no hay ni salas ni hay donde donde poder tocar ni nada aquí realmente nada sería llanes y en llanes la sala esta pero debe estar cerrada o si realmente hay una sala en la que la sala camba que es donde se pueden hacer conciertos pero no hay ni siquiera hay un bar en el que pongan rock como era el ñeru antes no hay escena lo único que hay que apoyar un poco la zona es los del vídeo rock que siguen ahí hay un 10 años y van para delante pero poca escena y ahora mismo y tampoco la verdad que antes había algo más que ahora pero ahora mismo está bastante muerto por esta zona el oriente de cero o sea está más claro que claro nosotros vemos que yo veo lo vemos cualquiera en las redes central que de oviedo o jijón para la zona de más del occidente o tal o sea hay bolos por ahí a patadas aquí en el oriente no hay nada pero es que no lo hay ahora ni lo hubo nunca si ya no es un bar el ñeru pues que ponían música y tal tocamos en cuanto como nosotros en el taumas en el taumas rock bar también pero también está cerrado pero lo que es en general o sea que aquí es que no hay nada no hay sala aquí te tienes que pasar a cantabria y empezar a tirar de cabezón para o a torre la vega o santander y para el otro lado pues para nosotros oviedo o a rionda no sé si hay algo pero vamos el oriente cero y a nivel de locales de ensayo y demás tenéis las cosas fáciles o también está complicada a ver nosotros realmente aquí locales de ensayo no hay tampoco nosotros pues enseñamos aquí que esto no lo hace del ayuntamiento de arriba de deba ya me lo llevan cediendo a mí que lo pedí hace muchos años y nos lo dejan para ensayar sin ningún problema lo tenemos al día lógicamente como tiene que ser y en condiciones y aquí tenemos pero aquí lo mismo ni locales de ensayo ni nada y contando eso es difícil que haya relevo generacional entre los grupos sobre todo en las salas occidental y oriental es muy complicado en crear un grupo y empezar a ensayar siquiera siquiera sí yo creo que es súper complicado porque pues para empezar eso no hay sitios donde poder ensayar en llanes igual sí que se podrían podrían hacer algo algún día que se yo hacer algunos locales tío pueden salir grupos había grupos en llanes en su día algo pero vamos yo esta zona que está totalmente muerta en ese género o sea esa historia que está muerto total total nosotros gracias y mil gracias el ayuntamiento es lo siempre que nos dejan nos ceden esto y vamos que estará súper agradecidos eso que no falte y bueno estáis a punto de comenzar la gira porque la gente no se puede perder un bolo de hating bains no sé por las ganas y la potencia que derrochamos en el escenario por decir algo no sé sí por precisamente por eso por cada uno de nuestros bolos como muchos otros vamos a muerte nos mola pues eso ensayar guay para preparar bien los bolos y los bolos intentar sonar lo más potente que podamos que siempre lo que nos gusta y bueno dentro de ahí pues ya las maneras de tocar a cada uno y demás pero vamos lo que nos gusta es que suene bastante bien las cosas y con bastante potencia y algo que siempre hayáis querido decir en la radio algo que se me haya olvidado preguntaros la verdad que no no sé creo que nos preguntaste bastantes cosas no sé por mi parte creo que bien nada como siempre gracias a vosotros y a la gente que que apoya estas estas movidas gente que hace conciertos a gente que nos llama a todos los medios que se preocupan o sea esta gente es lo que hay que estar agradecidos es realmente a vosotros que lo movéis y día tras día pues seguís ahí dándole dándole caña muchas gracias a vosotros muchachos un placer que nos recibáis en vuestro local de ensayo pediros mil disculpas otra vez por retrasos en esta entrevista gracias por no mandarnos por ahí a tomar viento y nos vemos en los conciertos y es vuestro turno de despedir esta entrevista con el tema que vosotros queráis ahora voy a ser yo antes como éstos ya pidió my control bueno a mí me gustaría dejar souten para mí es quizá la mejor del disco para mi gusto junto a my control pero para mí la mejor creo que es souten y bueno pues dejárosla ahí esperemos os guste y caña chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video